¿Por qué tenía que pasar, Rodrigo? Que cometí tantos errores, pero tantos errores que mi mujer me dejó y tenía que cometer tantos errores recién para darme cuenta cómo tenía que hacer las cosas. ¿Por qué? Por inmadurez. No hay otra explicación. Porque cuando se cometen tantos errores, y acá yo no voy a enumerar los errores que cometió este hombre que van desde la infidelidad, la mentira, la doble vida, la manipulación, el machismo, bla, bla, bla. Escribimos dos libros. Entonces, ahora que la perdí, y típico, ahora que la perdí o ahora que lo perdí, en el caso de que fuera un hombre, me doy cuenta de todos los errores que cometí. ¿Por qué cometí tantos errores? Y ahora recién me doy cuenta. ¿Por qué hay inmadurez emocional? Porque uno puede tener un cierto nivel de inmadurez emocional. Suponete de diez cosas, cometés uno o dos errores que más o menos los podés ir llevando. No son graves si los compensás con otras cosas que haces bien. Ahora, si vos de diez cosas cometés, haces cinco bien y cometés cinco, iba a decir cagadas, pero es una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero es así. Cometés cinco cagadas y lo naturalizás y creés que eso es una relación de amor y estás esperando como hombre machista que una mujer te diga todo que sí. Mirá, una mujer desempoderada te va a aguantar un mes, dos meses, tres, seis meses, un año, dos años, pero un día se despierta y te dice se terminó. Y se terminó. Entonces ahí termina la desesperación. Pero antes de la desesperación decís no, ahora le voy a decir que cambié y la convenzo. Vale, decís que cambié y te dice no. Después volvés a insistir, no. Después le rogás, no. Después le prometés cambio, no. Después le decís que va a la terapia de pareja, no. No, ahora entendiste que la perdiste. Ahora decís, ¿por qué ahora me doy cuenta de lo que no me di cuenta antes? Porque ahora estás en un proceso de maduración. Y madurar a veces es muy difícil. Es muy difícil. Así como hay personas que hacen las cosas bien, de entrada hay personas que no las pueden hacer bien, de entrada en una relación. Entonces, el aprendizaje sirve por ahí para la próxima relación. No, yo quiero esta, Rodrigo. No, justamente eso es parte de la inmadurez de la mente. Porque ya no puede hacer esta porque hizo el duelo, porque se cansó, porque se siente maltratada dos, tres, cuatro años. Entonces se terminó. Entonces si vos decís, no, yo ahora cambié, quiero esta, es que eso es inmadurez. Porque ahora es el tiempo de soltar. No es el tiempo de cambiar para que la persona vea tu cambio. Se acabó. Fue mucho tiempo de desgaste. Muchas cosas graves. Cinco cosas bien y cinco cagadas. No va. No, 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 no